buenos días buenas tardes buenas noches hoy estamos en nuevo vídeo del canal transforme sólo les voy a mostrar nuevas figuras que me compran mis abuelos y otras pues me compré yo son nuevas figuras de transformers bueno empecemos este es un optimus prime de robots indies guides este es bueno este no tiene mucha articulación sólo tienen los brazos las piernas son no son articulables este es un megatron del cyberverse este pues me gustó a su buena escala con el optimus aunque el optimus le gana el tamaño pobre costito frío este es blackout una versión chiquita le puse una pistola de lego y no sé el nombre de este autobot pero es de generación uno es original bien ya lo vieron muy bien me dejan su nombre de este de este autobot en los comentarios de este tampoco no me sé el nombre pero parece que es de transformers world de transformers this world así que tampoco no me sé el nombre pero se transforma en un perro o un lobo a mí me dejan en los comentarios como se llama este y este bueno esto es este ha sido el vídeo de hoy no olviden suscribirse en el like y compártelo con uno de sus compañeros y ahí los vemos